A estas alturas estoy empezando a tener dudas de si realmente Blizzard va a sacar un WoW Classic de verdad, o a lo mejor están pensando convertir de Burazo de Lich King el nuevo Retail y la nueva plataforma oficial de World of Warcraft. Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en un vídeo de noticias, esta vez de Burazo de Lich King Classic, que está a punto de salir. Supongo que todos sabéis que vamos a hacer un mega evento en Twitch, todo lo típico, stream de 24 horas plus, etcétera, 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 etcétera. Ya sabéis dónde encontrarme y si no lo sabéis, a estas alturas es culpa vuestra. Twitch.tv barra revio en cca, estoy streameando un montón de contenido de Eurat Fresh estos días, como podéis ver de fondo estoy leveando un enano, porque why not. Pero jugaremos Mandokir Horda como siempre, así que estaremos allí. Vamos a hablar hoy sobre una temática bastante importante, porque en una entrevista de ayer se ha confirmado que van a existir las heroicas plus en Burazo de Lich King Classic. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero os voy a traer la noticia en sí, os voy a explicar cómo va a funcionar, y después voy a sacar mis conclusiones, que son las que os he resumido un poquito en la intro de este vídeo. La noticia oficial es que, por supuesto, en Burazo de Lich King las cosas eran diferentes a cómo se están llevando hoy en The Enable of the Warcraft, y dado que el mundo cambia, el Burazo de Lich King Classic también va a cambiar. El primer cambio más tocho que hemos visto hace unos cuantos meses es que anunciaron que la fase 2, donde van a sacar la raid de Ulduar, va a durar mucho más que en su época, porque Blizzard siente, y muchos jugadores están de acuerdo, que Ulduar no tuvo suficiente tiempo para brillar, porque Ulduar fue rápidamente sustituido por el parche de las pruebas de campeón, etc., 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 que eran simplemente mejores en contenido, así que mucha gente no vio Ulduar y no explotó Ulduar al nivel que deberían. Así que, fase 2, la fase de Ulduar va a durar más tiempo, pero eso no es el único cambio. En Burazo de Lich King, por supuesto, aún se mantiene la distinción de raideo entre 10 personas y 25 personas. El tema es que el loot de 25 personas es mejor que el de 10 personas, no es simplemente menos cantidad de loot, sino que las raids de 25 tienen más E-Level, por así decirlo. Aquí no se mide tanto en E-Level, pero son ítems mejores. Y mucha gente se ha quejado, porque claro, no todas las guilds pueden tener un rostro de 25 y quieren jugar en 10, pero teniendo el mismo E-Level. Así que Blizzard tomó una decisión bastante extraña que cambia radicalmente cómo funciona el juego, y a la vez mata un problema que fue de los principales que tuve yo con esta expansión en su momento. Que es el tema de la dificultad de las heroicas. En fase 1 vamos a tener unas cuantas raids en dificultad 10 y 25, por supuesto, y vamos a tener mazmorras normales y heroicas. Se podrá equipar primero en las mazmorras normales, luego en las mazmorras hero, y después podremos optar a raidar, por ejemplo, naxramas en 10 o en 25. El tema es cómo va a cambiar esto en la fase 2. Cuando salga la fase 2 con Ulduar, lo que va a pasar es que la raid de 10 de naxramas, por ejemplo, todas las raids de la fase 1, van a dar el loot de 25 de la misma. Y las heroicas van a ser actualizadas en dificultad y en recompensa para dar el loot que antes daban esas raids en 10. Una vez más, es matemática muy sencilla, pero es un poquito confuso de explicar. Fase 1, heroicas dan su loot, las raids de 10 dan su loot, las raids de 25 dan su loot por separado. En la fase 2, las raids de 10 darán el loot de antes de 25, las de la fase 1, por supuesto, y las de 25, no sé si las van a actualizar honestamente, y las mazmorras heroicas van a dar el loot de la raid de 10. Así que podremos equiparnos, culnaxramas, en las mazmorras heroicas de la fase 2. Esto, por supuesto, ha causado muchísimas respuestas bastante agresivas y criticonas. Como no, hay mucha gente que aplica el hashtag no changes con demasiado afecto, quizás, y sin embargo, yo encuentro que es un cambio interesante que hará más peculiar la progresión. No sé si funcionará al final en la práctica, eso está por ver, por supuesto, pero ya me han interesado lo suficiente como para estar allí en ese endgame y estar green de Android 6 level, porque esos cambios hacen que la experiencia que hemos vivido en 2008-2009 en aquellas épocas no vaya a ser la misma a la que vamos a... Bueno, no será la misma a la que vamos a vivir ahora en 2022, y eso siempre es interesante, para mí al menos. Hay gente muy purista que sigue jugando Braz en series privados todo este tiempo y quieren exactamente el mismo juego, pero oficial. Hay gente que, como yo, no ha jugado Braz desde que terminó Braz, y a lo mejor lo recuerda con cierto escepticismo, sobre todo las partes finales, donde las heroicas eran tan fáciles que no tenían derecho de llamarse heroicas, y que va a aceptar más este cambio, creo. O sea, los puristas, desde luego, van a estar cabreados, pero parece que este cambio lo van a emprender sí o sí ya a estas alturas. Y si os molesta mucho este cambio, os invito a intentar ver la parte positiva. La parte positiva es que las heroicas van a ser difíciles durante toda la expansión, en vez de solo durante los primeros dos parches, y tendremos retos adicionales, porque Blizzard además ha dicho que posiblemente actualice las heroicas plus, que no serán de momento rollo míticas plus, no os preocupéis, no tendrán temporizador ni hostias, pero es posible que actualicen las heroicas plus a medida que avancen las fases, con desafíos adicionales y aún más recompensas, con lo cual están pensando en ofrecernos una experiencia de mazmorreo divertida en esta expansión, porque, de verdad, si lo recordáis mal o no habéis jugado, las heroicas hacia finales de expansión eran una risa, no hacías absolutamente nada, no tenías ninguna dificultad, no tenías ninguna diversión, por ende, podía ser satisfactorio porque grindeabas una pieza de equipo que te hacía falta, con los emblemas de escarcha o lo que sea, pero no era divertida, no era divertido el proceso, y eso frustraba a muchísima gente, incluyéndome a mí. Y si habéis visto mis vídeos anteriores de estos meses, siempre decía que no me causo demasiado hype o braz precisamente por cosas como esas. Quemé mucho la expansión en su época, quemé mucho el hacer diarias todos los días, quemé mucho ir a la misma raid durante 14 meses, quemé mucho ir a heroicas que no dan ninguna diversión, y ahora parece que están tomando unos cuantos cambios que están intentando convencer a la gente como yo a jugar a fondo esta expansión. Porque yo dije, brazla, voy a jugar, evidentemente, voy a elevar a un personaje del 80, voy a intentar montar algunas raids de 10 o de 25, ya veremos, simplemente va a pasarlo bien, no, pero lo que siempre decía es que tenía mis serias dudas de si me van a enganchar lo suficiente como para que me quede después de los primeros 2 o 3 meses. Y con ese tipo de cambios no lo garantizan, pero al menos abren la puerta, abren la puerta a la posibilidad de que los jugadores como yo se enganchen al más largo plazo, porque tendremos retos diferentes a los que tuvimos en su época en 2008 y 2009. Claro está, una vez más, esto va a joder muchísimo a los puristas, tío, y no me extrañaría en algún futuro que habría un servidor fresh de URAD con las reglas antiguas de su época para aquellos que buscan solo esa experiencia. Pero viendo que están intentando cambiar un poco las reglas de URAD, me pregunto, y es lo que dije al principio del vídeo, me pregunto si se están dando cuenta que ya la fórmula de retail no está funcionando al mismo nivel que antes, y si bien aún hay gente que disfruta muchísimo de pushar míticas y disfrutan del raíz de un mítico, el entorno en sí del juego ha cambiado tanto que las grandes masas de jugadores no lo quieren consumir simplemente, porque tardan mucho en sacar contenido, el que sacan al final no satisface demasiado los casuales, porque no tienen mucho que hacer, y solo catería a ese jugador de Míticas Plus. Los demás jugadores acaban abandonando el juego por mero aburrimiento, porque parece que no son el enfoque del diseño de jugabilidad de World of Warcraft Retail. Y Dragonflight no parece que vaya a cambiar demasiado eso, si bien hay unas cuantas cosas que atraen más a un juego casual, como por ejemplo el tema de profesiones y el Dragonriding y demás, por supuesto. En el endgame realmente las cosas son las mismas que siempre. De momento yo en la beta no he visto ningún cambio tocho que diga, vale, están tomando algún tipo de riesgo, están haciendo algún tipo de cambio que va a encantar a otro tipo de público para que el juego crezca y florezca, y tenga más público que le esté jugando en su día a día. Pero Wrath, honestamente, últimamente cuando en el stream siempre me preguntan los novatos que nunca han jugado al juego, es la primera vez que se van a meter, me preguntan si meterse a Retail o Wrath Classic, les recomiendo sí o sí Wrath Classic. A pesar de que, como digo yo, estos meses no he estado especialmente hypeado por la expansión, por lo que ya he mencionado. Pero hay que admitir que Wrath para un jugador novato es una experiencia mucho más divertida que lo que es Retail hoy en día. Imagínate un jugador que nunca probó WoW, pero siempre ha escuchado historias de WoW. Se mete a Retail, se va al confín del exilio este, que bueno, el tutorial está bien diseñado, pero es extremadamente fácil. No ofrece ningún tipo de reto y encima ni siquiera enseña qué es lo guay que vas a hacer en Retail. Lo guay que vas a hacer en Retail son las Míticas Plus y las Raids Míticas. Todo lo demás es relleno, honestamente. Si bien un jugador novato va a poder pasárselo bien diciendo, ¡Buah, estoy explorando aquí un mundo, tercera persona y tal! Hoy en día hay muchos otros juegos que ofrecen esa experiencia mejor que WoW Retail. Y tiene que ser ya fan de Warcraft de ese jugador como para decir que esto se le hace especial. O aguantar todo ese gameplay aburrido hasta el nivel máximo, donde tendrá que pagar la suscripción más reciente, en este caso Shadowlands, y podrá jugar ya a las Míticas Plus y a las Raids Míticas, donde a lo mejor decidirá, oye, esto es para mí o a lo mejor no es ni para él. La inversión de tiempo necesaria para llegar a lo divertido de Retail es demasiado elevada frente al aburrimiento que va a sufrir un jugador novato en sus inicios. Mientras en Wrath, el leveo ya no es tan hardcore como en Classic, ni siquiera como en TBC, pero no llega a ser tan rápido y tan fácil como en las expansiones recientes de World of Warcraft. El leveo de Wrath probablemente es el punto exacto donde tiene que estar el leveo de World of Warcraft en cualquier caso. Es más difícil levear a Altres para aquellos que quieren levearlos rápidamente, desde luego. Pero sí que es cierto que para un jugador novato va a ofrecer suficiente cantidad de reto como para que no se aburra porque tiene que hacer un poquito de cirujano. Bueno, esta quest que estoy haciendo a fondo, por ejemplo, hay que con mucha cautela escoger los objetivos clave de la misión porque si no, es muy probable que palmes. Hay que socializar. Para matar a algunos bosses tienes que conocer a otra gente, tienes que meterte en grupo con ellos y probablemente incluso puedas encontrar algún amigo porque el juego te incita a ello. Además, las clases tienen tiempo de brillar porque vas leveando poco a poco, te dan un puntito de talento, te dan un par de habilidades extra. O sea, tienes más tiempo para hacer de esa clase que estás jugando algo tuyo, aprenderlo y con el tiempo, por supuesto, subirlo a nivel máximo y entrar encima en ese ecosistema de Raideo 1025 y las mazmorras normales, heroicas y heroicas plus. Así que creo que la experiencia de Wrath es una experiencia mucho más World of Warcraft ahora mismo para un novato que World of Warcraft Retail, que Shadowlands o que Dragonflight. Y no sé si eso cambiará con el tiempo, no sé si cambiará con la venta de Activision Blizzard King a Microsoft o qué demonios va a pasar con Retail, pero desde luego yo cuando me preguntan recomendaciones recomiendo más Wrath para los novatos que Shadowlands. Y me pregunto si precisamente Blizzard se ha dado cuenta de que, claro, Wrath fue la expansión más popular de su época por un montón de motivos. Era la expansión que más marketing tuvo en países como España, por ejemplo. Mucha gente en España empezó a jugar en Wrath. Era la expansión que empezó a casualizar algunas cosas que eran demasiado frustrantes en Classic para atraer a los jugadores, pero a la vez era una expansión que todos los fans de Warcraft querían jugar por el tema de la historia de Arthas. Era una expansión que salió cuando prácticamente toda la población de países de primer mundo, entre comillas, tenían ya ADSL como mínimo y tenían una conexión bastante más guay que 56 kilos, que es lo que solíamos tener en épocas de Classic. Así que, en general, había más público disponible a probar esta experiencia y Blizzard consiguió cautivar a ese público disponible con una serie de buenas decisiones y una serie de simplemente casualidades de las cuales se han aprovechado. No sé si han hecho un montón de análisis DAFO o simplemente fue suerte, pero era el producto idóneo para el momento ideal, o sea, no hay menos. Y a lo mejor Blizzard quiere recapturar un poquito ese éxito ahora, sabiendo que realmente no hay muchos MMOs que ofrezcan esta misma experiencia que ofrece Warcraft en el leveo, por ejemplo. ¿Qué otro MMO ofrece este tipo de leveo? Prácticamente ninguno del mercado, por no decir ninguno. Una experiencia exactamente así, ninguno. Y a lo mejor mucha gente que lo juega al final sí que dirán, hostia, pues ya que he invertido tantas horas en levear al personaje al 70, al 80, me tocará, de hecho, ver un poco el endgame. Y si ahora empiezan a meter cambios de endgame que en su época no estaban para hacerlo más equilibrado, más divertido, más difícil, podrían tener una plataforma perfecta para dejarnos a largo plazo enganchados en este juego, disfrutando de contenido que ya conocemos, pero con un pequeño twist que lo hace más interesante a ese largo plazo. Y de hecho me pregunto si están abriendo la puerta, de hecho, ya habéis visto los vídeos recientes, ¿no? De que están cerrando el marketing para distintos servidores de Classic Plus, hay muchos rumores de que donde hay humo hay fuego, que realmente están preparando su propia experiencia de Classic Plus, sabiendo que URAD es la experiencia más popular de World of Warcraft y es la expansión que mucha gente esperaba en toda la historia, tanto cuando iba a salir en su momento como ahora, a lo mejor Blizzard lo que quiere hacer es un URAD Plus, o sea, pensad que en URAD cortaron muchísimo contenido también, por ejemplo, las zonas subterráneas de los nerubianos, a Yol Nerub fue cortada casi completamente, dejaron un par de mazmorras o en assets que querían utilizar para esas zonas, pero ya está, Dios sabe qué más podrían meter con el tiempo, o sea, honestamente, yo no me quejaría de que metieran un URAD Plus con el tiempo, incluso algunos podrían decir que con el tiempo podrían intentar remasterizar las mazmorras de aquí para un sistema rudimentario de Míticas Plus y meter eso al juego, aunque yo honestamente no estaría tan a favor y estoy seguro que muchos de vosotros tampoco, porque muchos de hecho huimos del retail hacia este tipo de contenido porque no queríamos las Míticas Plus, pero bueno, también contentaría a otro público y bueno, desde luego lo probaríamos, a lo mejor incluso lo harían bien, quién sabe, pero me pregunto si todos los tiros van en esta dirección, porque este último cambio de las Heroicas Plus sí que demuestra que se preocupan al final de qué es lo que haremos a nivel máximo después de limpiar las raids, se preocupan que tengamos algo más de contenido y tengamos más relevancia de contenido que ya está en el juego a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, a lo largo de potencialmente los años, porque esto era mi principal crítica a Brazolich King Classic, que tarde o temprano, más de la mitad del contenido del juego, sería irrelevante como siempre en WoW lamentablemente y no tendríamos nada que hacer, salvo la raid más reciente y ya está, nada más, o sea, no haríamos nada absolutamente en Braz, te conectas a Dalaran, esperas a que la guild monte la raid, vas a la raid, sales y te desconectas de WoW y ya no entras más porque no hay nada más que hacer, pues ahora eso está cambiando, ahora tendremos más cosas que hacer y me parece un cambio, al menos a mí subjetivamente, como yo persona física y jurídica, me parece un cambio positivo, me parece que es algo que es digno de ofrecer algo de hype y yo ahora mismo estoy con más ganas de jugar a Braz que como estaba ayer, así que discutiríamos todo esto más en detalle en el stream de hoy, sobre todo los streams me gustan porque saco un vídeo aquí de noticias y luego en el stream viene la gente a hablar conmigo en directo, tú a tú, más cara a cara, donde me dicen sus opiniones, me dicen los pros, los contras, hay gente que siempre está en desacuerdo con mi opinión, por supuesto, y lo formulan con suficientemente buenos argumentos y tenemos una discusión sana hablando de por qué esto puede ser bueno o por qué esto puede ser malo, que siempre está bien ver el punto de vista de otra gente. Y si bien en YouTube podéis dejar un comentario, os puedo contestar, porque leo todos los comentarios, no contesto todos lamentablemente, pero sí que os leo todos, la conexión en Twitch es mucho más directa, así que os animo a pasaros, dejar el follow con notificación puesta, que eso ayuda mucho al canal también, y aparte simplemente como que estéis por ahí de fondo, apoyáis el canal. Así que pasaos, twitch.tv barra riven cca, vamos a discutir esta noche sobre este tema, mientras precisamente juego brazo un poquito de fondo, y hay que pensar ya un poquito en montar la guild de Mandokir Horda, así que si vais a jugar Mandokir Horda, pasaos también, pasaos por Discord, está en la descripción también, y vamos a empezar a montar algo, porque al menos tendrá un pequeño rostro casual de 10, tío, para tirar algunas cositas. Así que nada, espero que os haya interesado y servido esta noticia, porque a mí me parece bastante interesante, precisamente, para la abundancia, y nada, como siempre, muchas gracias a la gente que compra en Instant Gaming, en la descripción tenéis un enlace, podéis comprar juegos más baratos y apoyar el canal con cada compra, y por supuesto, gracias a los guapardos que salen en pantalla apoyando el canal de manera aún más directa, desde un dólar al mes, en Patreon, está en la descripción, Patreons destacados, Muchísimas gracias, chicos y chicas, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, dadle like, favorito, suscribíosme al canal como os plazca, y hasta la próxima.